Buenas a todos muchachadas, estamos en el que posiblemente sea el último nivel de Transformers la caída de Fevertron. Aquí Arpyman desde Gunnir Games y ahora mismo estamos controlando a un Decepticon. Todo lo que hemos hecho con los Dinobots no ha servido para una mierda. Estupendo. Se sirven neutrones por un lado y por el otro él lanza cuchillacos. Se ha hecho compras, hostia. ¡Vamos Rumble! ¡Vamos Rumble! ¡Ahí va! ¡Vamos Rumble! ¡Vamos Rumble! ¡Vamos Rumble! sencilla ahí va ahí va se me matan ¡Engage! ¡Cleared hot! ¡Engage! ¡Pay atención, Soundwave! ¡You're being attacked from both sides! ¡Utlock your positions! ¡Maintain perimeter! ¡Astensión de proximity! ¡Astensión de proximity! ¡Astensión de proximity! ¡Excelente de proximity! ¡Access acquired! ¡Vuelve! 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 ¡A Rumble! ¡Mola! ¡A mi me mola Rumble! ¡A ver... ¡Vuelve! ¡Y encima los lanzas a los dos! ¡Vuelve! ¿Cómo es flipada que los lanzas a los dos? ¡Ah! No hay nada. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Cuando vuelven es que ya no hay más enemigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Iba no serán a unir todas Un pequeño Autobot quiere jugar ¡Vamos a grabárselo! ¡Escreva esto! ¡Suscríbete a mi, Autobot! ¡Suscríbete a mi, Autobot! ¡Aquí! ¡Incoming! ¡Buenosaisse! ¡Ya, ya no, ya no, ya no! ¡izo me, Autobot! ¡No, no, ya no! ¡No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no I can show you with a hand right about now. All ready on it, Chaz. Lure him to this EMP mine and keep him there. We'll take care of the rest. Ven aquí, amigo. That's it. Now see if you can trip him up. Nice! Airstrike commence! Bomba, bomba. Ha, ha! You're really starting to surprise me. More the EMP Mon coming up! That's it! Let's see if you can trip him up! I'm glad you wouldn't need the idea of shattering. No! Crap! I actually felt that! Good! Now keep him there! No! No! You've got to trip him up! Good! Now keep him there! Pass it! I'll bring in the rain! I'll get the bomba! Just a minute! I'll bring in the rain! You've got to go! 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 Oh! ¡Adiós, Krustikus! Buah, y volvemos a la batalla épica espada contra espada. ¡Oh, oh! ¡Ah, es cuando se mete ahí por medio! ¡Bumblebee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maldita de energeta! Después de eons de conflicto, ¡cualmente veo la verdad de tus palabras, Megatron! ¡Y qué tal sería, Optimus! El universo, no importa cuánto grande, nunca será más grande para que yo y yo coexisten. Pues quizás esta sea la batalla final. ¿A quién elegimos? ¿Megatron o Optimus? ¿M Megatron o O de Optimus? Como la mayoría sois buenos, y sé que os molan los Autobots, me pido a Megatron del tiro. ¡Muertes los Autobots! No sé, que no me he faltado, por un Librarian. Tal vez deberías haber pasado más tiempo en la batalla, y tal vez deberías haber pasado más tiempo en la biblioteca. ¡Muertes los Autobots! Vas a morir, Optimus Muere, muere Tú, me paga bonito, arreba esa cara, bomba Hostia, acabas de colar un poco, ¿no? Muere, este de una vez jajaja Toma me va a muerar ya Optimus Tomaaaaa jodete autobot si pero aún así se siguen pegando jodeen 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 No me jodas que se acaba así y ya está. No me jodas. Que puta mierda de final, por Dios. Bueno, de menta es el discursito de siempre, no, que no estoy muy animado, o sea, redes sociales, twitter, facebook, blog, bueno, blog abandonado, twitter, facebook, blog y ya está. Algún día haremos google plus, pero algún día lejano. Los tenéis todos en el skin del canal y también en el propio skin donde pone designer, es la diseñadora del skin en sí, o sea, si queréis entrar a su canal y tal, bienvenido sea. Que más, que os apuntéis a esas redes sociales, es cosa ya vuestra, o sea, yo no voy a decir que os apuntéis ni nada de eso, pero siempre es bueno porque, no sé, podéis hablar con nosotros y mis cosas. También tenéis en los comentarios, en los vídeos, que esos los contestamos a diario. Joder, el músico. Y en el propio feedback de... En el feedback, no, en... Sí, en el feedback, no, en... Sí, en el feedback, feedback, no, feedback. Que esos los contestamos de tanto en tanto. Qué más, no sé, si queréis sugerirnos algún juego, bienvenido sea, o sea, coño, si nos acerca juego, que nosotros, si podemos, si nos apetece, porque sobre todo si nos apetece hacerlo, tarde o temprano lo haremos. Ahí tenéis Fallout, por ejemplo. Tanto Arpy a Fallout, va a Fallout, y al final lo hice. Y tanto Arpy a Sublivion, a Sublivion, y al final lo haré algún día. Eso, decidnos juegos que queráis que hagamos y... No sé, cuando veamos esas etapas de... Ahora no hay juegos que salir, pues, los jugaremos y eso. Recompensa de campaña, electrorayos bloqueados, cañón de gas y 20.000 ñordos. Y no hay nada más, no hay un capítulo 14 y nada de eso. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Qué timo. Qué es eso de cambiar de persona. Ah, mira, hay varios... Se puede cambiar de modelo de Optimus y tal. Pero solo de Optimus, ¿no? Sí, Megatron es exactamente el mismo Plus. Pues no sé, ha sido una guía chula. Y que en general que sois... sois la polla, o sea... Es glorioso los comentarios de ánimo y apoyo que soltéis cada día. Y... a mí me gusta mucho eso. Que sigáis así... Porque nosotros también vamos a seguir así cada día y... Y que todo está muy guay. No sé... Que en general os quiero y ya está. ¡Os quiero! ¡Os quiero! Hagamos una orgía... Bueno, eso no. Eso no. O por lo menos no hasta que haya más chicas. No, no, no. Por ahora no. ¡Joder, la música! ¡Frena! ¡Frena! ¡Frena un poquito! Me está gustando ya mucho, frena. Y no sé... Aquí acaba esto. Ya nos veremos en la siguiente guía. Y ha sido un placer. Aquí Arpiman desde Unir Games. ¡Hasta la próxima! ¡Hai, hai!